La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, a través de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, la Dirección Técnica, Subdirección Tecnológica y Centro de Innovación Tecnológica Educativa, a través de nuestro Director General, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, les dan la más cordial bienvenida al octavo encuentro, el uso educativo de las TIC. Este evento se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de septiembre. Este evento se llevará a cabo en dos modalidades, 24 y 25 de septiembre, de manera virtual, a través de la página web de DGES Media, www.dgesmedia.dindns.tv y la página web del CITE, www.cite.gov.mx. De manera presencial, se llevará a cabo el día 26 de septiembre, en las instalaciones del Centro de Innovación Tecnológica Educativa. Esperamos que este espacio de intercambio de ideas sobre el uso educativo de las TIC sea provechoso y beneficie a los docentes que nos honran con su participación. Para más información, consulte la página web del CITE, www.cite.gov.mx. Bienvenidos. La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, a través de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, la Dirección Técnica, Subdirección Tecnológica y Centro de Innovación Tecnológica Educativa, a través de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, les dan la más cordial bienvenida al octavo encuentro, el uso educativo de las TIC. Este evento se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de septiembre, se llevará a cabo en dos modalidades, 24 y 25 de septiembre, será de manera virtual a través de la página web de DGES Media y la página web del CITE. De manera presencial, se llevará a cabo el día 26 de septiembre, en las instalaciones del Centro de Innovación Tecnológica Educativa. Esperamos que este espacio de intercambio de ideas sobre el uso educativo de las Tecnologías de Información y Comunicación sea provechoso y beneficie a los docentes que nos honran con su participación. Para más información, consulte la página web del CITE www.cite.gov.mx. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Daniel Salinas Fuerte, maestro en ciencias y jefe de la Oficina de Tecnología para el Desarrollo Educativo de la Subdirección de Educación Primaria en la Región del Estarrollo Coyote. Algunos de los programas que desarrollamos en la oficina son el programa de soporte técnico de mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de cómputo, donde buscamos mantener las aulas de medios en óptimas condiciones para que los docentes y alumnos puedan utilizarla en sus actividades cotidianas dentro del horario escolar. Otro programa muy importante son los programas y proyectos colaborativos. Un proyecto colaborativo es una situación de aprendizaje diseñada y ubicada dentro del programa y currículo de educación primaria en el cual el docente puede adquirir herramientas didácticas para el desarrollo de sus clases de manera cotidiana. Los alumnos también participan en estos proyectos colaborativos. Los alumnos bajan las actividades, las desarrollan a la par de las situaciones didácticas que proponen los docentes y vía internet suben las evidencias de su trabajo. Al término de un proyecto colaborativo, la Dirección de Educación Elemental les envía su constancia de participación tanto a docentes y alumnos motivándolos en el manejo cotidiano de los recursos tecnológicos para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje. Tenemos también un programa muy importante que busca abrir un espacio para que los docentes puedan intercambiar sus experiencias exitosas en el uso de los recursos tecnológicos. Estos espacios hemos procurado que participen docentes de los 6 grados, participen también directores y algunos supervisores escolares. Lo que buscamos en este tipo de espacios es que los docentes puedan intercambiar sus actividades, puedan saber qué es lo que están haciendo otras escuelas y cómo están direccionando el trabajo de los recursos tecnológicos en las aulas de medios, por ejemplo, y así poder fortalecer su práctica educativa. Uno de los programas más importantes que desarrollamos en la oficina es el programa de inclusión y alfabetización digital. Este es un programa de carácter público que dentro del marco de la reforma educativa tiene como objetivo mejorar la calidad de los procesos de estudio y reducir las brechas digitales que existen en la sociedad con una estrategia basada en grandes pilares, por ejemplo, el acceso a la tecnología, el desarrollo de contenidos vinculados a temas curriculares y la formación de los docentes. En este punto muy importante de formación de los docentes, cabe destacar que muchos docentes han mantenido una resistencia hacia la integración al programa. Este programa, dentro de sus líneas de acción, ha dotado a los alumnos de quinto grado de una tableta electrónica, así como a los docentes titulares de estos grupos. Sin embargo, los docentes se han visto en una situación un poquito específica, un poco particular en cuestión del uso de estos recursos tecnológicos. Quiero mencionar también que no solamente es el uso de la tableta. Tenemos aquí un gran ecosistema de recursos que se están aplicando en los salones de quinto grado, como es principalmente la tableta electrónica. Tenemos un equipo de solución de aula que cabe mencionar también que se compone por un servidor, un switch, un router, en los cuales los docentes pueden realizar actividades conectándose de manera inalámbrica la tableta de los docentes con la tableta de los alumnos. Las tabletas le dan a los estudiantes la oportunidad de tener materiales educativos de diversos formatos. pueden ver, por ejemplo, un video. Un video puede ser para los alumnos una opción de aprendizaje, una imagen, un archivo de texto, un libro digital. De esta manera, el programa pone al estudiante en el centro de la acción educativa, facilitando que el alumno se apropie y tome el control de su proceso de aprendizaje mediante el acceso de estas herramientas y recursos más amplios y más flexibles. También proporciona al docente apoyo para instrumentar una mayor variedad de estrategias didácticas que permiten fomentar el aprendizaje personalizado, así como el trabajo individual, colaborativo y grupal. En el desarrollo de este programa, hemos tenido muchos obstáculos, hemos identificado diversas necesidades y también hemos visto que tenemos fortalezas como institución. Los principales obstáculos que tenemos son principalmente las situaciones del contexto específico de cada escuela. La Secretaría de Educación Pública envió a cada escuela un equipo denominado Solución de Aula que se compone de un servidor. El servidor almacena contenidos educativos que los docentes pueden extraer y trabajar con sus alumnos mediante el uso de los dispositivos que son las tabletas. También envió un switch que se encarga de mantener la conexión alámbrica a todos los alumnos de quinto grado. Tenemos un router que se encarga de dar la señal inalámbrica de la intranet en la cual trabajan los dispositivos electrónicos. Estos equipos de solución de aula fueron enviados uno a cada escuela, pero las situaciones del contexto muy particular de las escuelas han provocado que a veces no se pueda instalar este equipo, por lo que en la oficina hemos buscado nuevas alternativas que permitan que los docentes puedan manejar estos recursos o también puedan innovar en el manejo de otros recursos que puedan sustituirlos cuando no tenemos los elementos en la escuela para realizar una instalación óptima. También tenemos, por ejemplo, como principales obstáculos, la resistencia que ponen los maestros hacia el trabajo con los dispositivos electrónicos. Muchos maestros, muchos docentes lo que han hecho en muchas ocasiones es reportar sus equipos como robados, poner algunos obstáculos para que no puedan integrar, no quieran integrar directamente los recursos en la escuela. Estos docentes, estas situaciones que hemos observado, se han ido regionalizando, se han ido focalizando para que podamos trabajar con ellos una estrategia regionalizada hacia las necesidades que representan, que tienen en cada contexto escolar. Para lograr que el programa de inclusión y alfabetización digital haya sido asimilado por los docentes, requirió de una planeación estratégica con objetivos claros, vinculada a las necesidades que habíamos detectado en las escuelas y que los docentes requerían para poder trabajar conforme a los lineamientos del programa. Uno de esos lineamientos, una de esas necesidades que nosotros detectamos, fue principalmente que podamos integrar los conocimientos que los docentes requerían para orientar el uso de la estabilidad CMX hacia el cumplimiento de los objetivos del programa, vinculados también hacia el análisis y el desarrollo de los aprendizajes esperados, integrándolas como una herramienta eficaz en el ámbito continuo de los materiales y recursos educativos, como son los libros de texto, los libros de rincón de lecturas y los recursos de la biblioteca del maestro. Todo este ecosistema de recursos se suma también a lo que son los dispositivos electrónicos. Aquí los alumnos tienen una gran variedad de elementos que les funcionan como referentes teóricos para lograr un aprendizaje esperado y como recursos también de apoyo para lograr los aprendizajes esperados. Una de nuestras principales líneas de acción es mantener capacitado al personal docente sobre el diseño de situaciones de aprendizaje donde puedan integrar los recursos tecnológicos que tienen a su disposición en las escuelas o en los hogares de los alumnos. Para superar estas deficiencias que hemos encontrado en las escuelas, hemos generado en la oficina una estrategia que son diversas líneas de acción para realizar asesorías y capacitaciones itinerantes a estas escuelas, trasladándonos directamente a los centros de trabajo para realizar actividades y trabajar directamente con los docentes en sus grupos, dándoles las herramientas necesarias sobre el trabajo didáctico que se debe realizar con las tabletas y dando ejemplos, conectándonos directamente hacia los equipos de solución de aula y que el docente vea, se dé cuenta que no es algo difícil, no es algo complicado que puede a ellos meterlos en problemas técnicos quizás, sino que es algo muy fácil de realizar, sobre todo les va a dar una inmensa variedad de contenidos educativos que ellos van a poder utilizar para el desarrollo de sus clases y sobre todo va a fortalecer también sus habilidades y competencias didácticas en el manejo de los recursos tecnológicos. Como responsable del desarrollo de la estrategia de asesoramiento hacia los docentes, teníamos que identificar cuáles eran las necesidades específicas de cada región, de cada sector educativo. Tenemos municipios, tenemos escuelas que son muy diferentes en sus contextos y su culturales, por ejemplo tenemos escuelas que abarcan desde el Valle de Aragón, desde Nesa Norte, hasta escuelas muy lejanas que se encuentran en los municipios cercanos a Morelos, como lo es Tenengo del Aire, Cuejingo, Amecameca. En estas escuelas muchas veces el suministro eléctrico es muy deficiente, no tienen conexión a internet, sin embargo debíamos promover que en estas escuelas se trabajara conforme a los alineamientos del programa y sobre todo que los docentes pudieran explotar a medida de sus necesidades y también de sus condiciones los recursos que tenían a la mano. En esta diferencia que hay entre contextos, ofrecíamos a las escuelas, les ofrecimos estrategias para trabajar con internet, las escuelas que podían y las escuelas que no contaban con este beneficio, también les ofrecíamos un catálogo de estrategias donde ellos podían trabajar con estrategias en las cuales utilizaban recursos offline que no requerían de una conexión a internet y también recursos con aplicaciones online que son las aplicaciones que sí tienen internet, de esta manera pudimos diversificar nuestro catálogo de asesorías pudiendo beneficiar a las escuelas conforme a sus contextos socioculturales. Algo importante que resultó también en esta estrategia fue conocer la visión que tienen los docentes conforme al programa. Además de la resistencia que ellos tenían para vincular su práctica educativa al integrar los recursos tecnológicos, también teníamos que conocer cuáles eran sus necesidades profesionales. Muchos docentes tenían ya conocimiento de un dispositivo móvil, tenían ya conocimiento del manejo de las computadoras, pero no sabían cómo incluirlos en su práctica educativa. Aquí fue donde nosotros debimos tener claro qué es lo que buscaba el maestro para que pudiéramos apoyarlo en esta tarea y sobre todo ayudar a que los alumnos desarrollaran y concluyeran con lo que solicita el programa de estudios como perfil de egreso en cada uno de los ciclos que abarca los periodos en cada uno de los grados escolares. Así pudimos apoyar a los maestros no sólo en el desarrollo del currículo, sino también en el desarrollo de sus propias habilidades docentes conforme al desarrollo de las competencias en informática. Además de los obstáculos que pudimos observar durante el ciclo escolar en el cual desarrollamos la estrategia, también tenemos que reconocer el esfuerzo que los docentes pusieron y promovieron al desarrollar las actividades de capacitación durante la estrategia. Esto nos permitió a nosotros cumplir nuestros objetivos, nos permitió que la estrategia de capacitación pudiera ser asimilada por los docentes y que cada uno de los actores educativos cumpliera con el rol que le corresponde dentro del programa. Por ejemplo, los docentes son las principales figuras que desarrollan los lineamientos del programa de inclusión y alfabetización digital al poder generar nuevas situaciones de aprendizaje en los cuales los alumnos pueden salir del contexto sociocultural e integrarse a un nuevo ambiente de trabajo mediado con las TICs. En este proceso los docentes tuvieron mucha iniciativa al poder investigar, al vincular su práctica educativa con el desarrollo del programa, con los lineamientos del programa y pues se cumplieron los objetivos didácticos de inclusión y alfabetización digital como lo menciona el programa. Otra parte importante fue el trabajo realizado por los directores escolares. Ellos, muchos de ellos no sabían cuál era su función dentro del programa, muchos de ellos tenían la iniciativa de apoyar a sus maestros, sin embargo no conocían las líneas de trabajo o no conocían la metodología en la cual ellos podrían apoyar a los docentes a realizar los objetivos del programa. Sin embargo, nuestra estrategia también abarcó el trabajar de manera cercana con los directores, con los supervisores escolares y aquí quiero mencionar que no fue parte, una responsabilidad completa de la oficina. Tuvimos que pedir apoyo a los centros de maestros como ya lo habíamos mencionado. Esto nos crea a nosotros generar redes educativas donde coordinamos nuestros esfuerzos con el centro de maestros. Ellos nos apoyaron mucho en la capacitación a los docentes, logrando a los docentes y directores, logrando que los directores escolares pudieran desarrollar un liderazgo académico, un liderazgo organizativo en cuestión de trabajar en función del programa de inclusión y alfabetización digital y lograr impulsar los objetivos. Yo creo que estaríamos hablando de que en un 80-90% los objetivos del programa se cumplieron en nuestras más de 400 escuelas a nivel subdirección. Sí tenemos rezagos, tenemos rezagos que nos permiten ver cuáles han sido nuestras necesidades y para este nuevo ciclo escolar nos permite también generar nuestras prospectivas de trabajo y generar nuevos objetivos para cumplir con las necesidades que siguen presentando en cada una de nuestras escuelas. Quiero comentarles también que dentro de nuestra puesta en práctica de las estrategias y líneas de trabajo que generamos como oficina para cumplir los objetivos del programa de inclusión y alfabetización digital nos dieron la oportunidad de poder llevar en una muestra nacional de experiencias del programa de inclusión y alfabetización digital nosotros pudimos presentar a la maestra que participó como docente de quinto grado en una muestra nacional de experiencias en el programa de inclusión y alfabetización digital. En este intercambio de experiencias participaron los seis estados de la república que estamos trabajando en el programa de inclusión que es el estado de Puebla, el estado de Colima, el estado de Tabasco, el Instituto Federal, el estado de México y el estado de Sonora y nosotros en la subdirección de Nezahol Coyotl tuvimos la oportunidad de poder llevar a la maestra que participó como docente en el programa de inclusión y alfabetización digital y que tuvo una presentación, una participación extraordinaria, muy buena, ya que ella mencionó cuáles han sido los puntos medulares y los puntos más importantes que han fortalecido su práctica educativa mediante el uso de las tabletas. Aquí quiero mencionar también que la oficina tuvo mucha participación con la maestra, tuvimos con ellos, en este sector fue una maestra que trabaja en la localidad de Amecameca y Xtapaluca, al oriente del Estado de México, tuvimos con ellos asesorías, un programa de inducción, en los cuales les dimos la introducción al trabajo que genera el uso de las tabletas en educación primaria, realizamos también estrategias de acompañamiento y de seguimiento, tuvimos muy cercano con todos los maestros en sus aulas de clase, trabajando directamente con los alumnos sobre cuáles pueden ser sus estrategias de acuerdo a las condiciones focalizadas de cada centro de trabajo, qué es lo que ellos pueden retomar como puntos, como fortalezas dentro del trabajo en sus aulas. Así pudimos llevar a la maestra a participar en este encuentro y yo puedo mencionarles que la participación del Estado de México fue una participación muy buena, pudimos tener experiencias satisfactorias y saber también qué es lo que han trabajado otros estados y yo creo que en el Estado de México estamos haciendo un buen trabajo, los docentes están preparados, los alumnos ya saben cómo trabajar con dispositivos móviles y sobre todo no nada más para cuestiones de ocio y recreativas, aunque también es un objetivo del programa, pero sobre todo cómo llevar esas situaciones recreativas a un ambiente educativo donde pueden ellos estar en contacto o no con un docente, pero siempre estar generando aprendizajes de cualquier tipo, pero al final de cuentas serían aprendizajes que ellos pueden mantener como aprendizajes previos para cualquier situación que trabajen en sus aulas de clase. Para finalizar, quiero compartir con ustedes las principales experiencias que he tenido como docente formador y miembro de la Coordinación Estatal del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital. He tenido la oportunidad de trabajar con docentes, de conocer cuáles son sus necesidades, de saber qué es lo que a un docente le preocupa y siempre nos van a llevar a situaciones de planeación didáctica y situaciones de generar estrategias de evaluación con un enfoque formativo. Puedo comentarles que siempre en una estrategia, una estrategia que requiera o que busque trabajar con los docentes para lograr incluir los recursos tecnológicos en las prácticas educativas, siempre tendremos que fortalecer al docente en su proceso de planeación didáctica y el proceso de evaluación formativa. Quiero comentarles también que hemos tenido buenos conocimientos, buenos referentes, buenas opiniones de nuestro programa, sabemos que tenemos obstáculos, tenemos ya identificados nuestras áreas de oportunidad y pues quiero invitarlos a todos ustedes a que participen en los proyectos que busquen integrar los recursos tecnológicos en sus aulas. A ustedes siempre les va a dejar un buen sabor, les va a dejar buenos aprendizajes, les va a fortalecer sus competencias de enseñanza y sobre todo sus competencias docentes se van a ver involucradas, también los aprendizajes esperados en sus alumnos van a crecer y sobre todo van a tener aprendizajes significativos que a los alumnos les van a funcionar y a ustedes también como competencias docentes les van a impulsar su trabajo educativo. Quiero terminar agradeciendo a los organizadores de este intercambio de experiencias por la participación y el espacio que me permitieron para poder compartir mis experiencias como decente formador en el programa de inclusión y alfabetización digital de educación primaria y dejarles a todos ustedes la invitación de que puedan promover los aprendizajes esperados a través de ambientes mediados con los recursos tecnológicos. No esperen, no esperen que todo va a ser fácil, todo va a ser sencillo. Siempre vamos a tener dificultades, vamos a tener muchas veces, en muchas situaciones obstáculos pero esos obstáculos se van a convertir en fortalezas y sobre todo ustedes van a desarrollar e impulsar sus fortalezas y sus competencias docentes logrando cada día tener mejores situaciones didácticas y vamos a ser siempre mejores docentes. Muchas gracias. Introducción Dentro del ámbito educativo los elementos como materiales o recursos son utilizados como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos permiten fortalecer el diálogo entre el docente y el estudiante y entre los contenidos y el estudiante sin la necesidad de sostener una comunicación de forma física o sincrónica permitiendo a través de ello la construcción del aprendizaje y el fortalecimiento de habilidades concretas Para poder aprovechar las cualidades que ellos nos ofrecen, tanto los materiales como los recursos es importante conocer su diferencia y sus características particulares. Veamos a continuación ¿Qué es un material educativo digital? Un material educativo digital también es conocido como un material multimedia o un MED por sus siglas en español. Perén Marqués menciona que los MED son materiales con elementos textuales y audiovisuales que tienen una finalidad educativa. Esta última frase es muy importante ya que todos los elementos de un MED van en función de cumplir una finalidad educativa o un propósito formativo. Como estamos hablando de algo digital, la presentación de los contenidos pueden ser tanto imágenes, audio, video, texto todo representado en un medio tecnológico, como puede ser a través de una PC o una tablet, un smartphone y de la misma forma estos contenidos pueden estar en diferentes formatos. ¿Cuáles son las características generales de un MED? Las características de un material educativo digital, según Lourdes Guardiá, se dividen en pedagógicas y técnicas. Las pedagógicas se refieren a los elementos que se deben considerar para que se pueda generar el aprendizaje y las técnicas se refieren a los elementos que afectan su diseño y su presentación. Dentro de las pedagógicas tenemos los destinatarios, que en este caso vendrían siendo los estudiantes, los objetivos del material, que es lo que se intenta alcanzar, los contenidos, secuenciación de los contenidos y el orden. Y dentro de las técnicas tenemos el nivel de interactividad y control, el tipo de usuario, hablando en cuestiones técnicas y la tecnología, bueno, para conocer las limitaciones que nosotros tenemos. Ahora veamos un poco más sobre los aspectos pedagógicos. En primer lugar tenemos los destinatarios. Las características de los destinatarios, es decir, de los estudiantes, determinarán los contenidos y presentación de los mismos en el material. Por ejemplo, si nuestros estudiantes son adultos, la presentación de los contenidos la debemos adecuar para este tipo de estudiantes. Los objetivos. Los objetivos indicarán el alcance y la extensión de los contenidos, ya sea que los contenidos sean breves o sean más extensos. Los contenidos que mostrarán la información necesaria del tema. Y la secuenciación de los contenidos y el orden que indican qué tema se aborda primero y qué tema se aborda después. Dentro de los aspectos técnicos podemos encontrar el nivel de interactividad y control que indica la actividad del usuario cuando utiliza el material. Si es que tiene algún control de las acciones dentro del material. Por ejemplo, si el estudiante resuelve un cuestionario virtual, al avanzar las preguntas, él puede ejercer algún tipo de control. O también nosotros podemos quitarle ese privilegio. En segundo lugar tenemos el tipo de usuario. Si el usuario tiene habilidades tecnológicas o no. ¿Cuántas habilidades tecnológicas tiene el usuario? O si el material que nosotros estamos diseñando requiere que el usuario tenga ciertas habilidades tecnológicas. Y finalmente, la tecnología que nos ayuda a conocer las limitaciones en cuanto a su uso. Por ejemplo, a lo mejor nosotros estamos diseñando nuestro material y ese tipo de software no lo tienen las computadoras del centro de cómputo de nuestra institución. Entonces, ahí ya podríamos decir que ya tenemos esa limitación. ¿Qué puede pasar si yo decido no considerar las características de los METS al momento de diseñar o no? Ambas características, pedagógicas y técnicas, son muy importantes al momento de diseñar un material educativo digital. Ya que ayudan a que éste cumpla con su objetivo formativo. Si estos elementos no se consideran al momento del diseño, el estudiante puede perder el interés porque el contenido no es adecuado a sus características. Puede verse frustrado por la complejidad de los contenidos. Puede confundirse porque la información no fue revisada y la secuencia no es la adecuada. O puede desmotivarse porque su uso es técnicamente complejo. ¿Cuáles son las ventajas de los METS? Bueno, según Marquez, los METS favorecen la comprensión de los temas, permiten tratar la diversidad de los estudiantes, alimentan las estrategias que nosotros utilizamos para los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, permiten el análisis de los contenidos, incitan al estudiante a la actividad y al pensamiento, atraen y mantienen el interés del estudiante, permiten desarrollar su iniciativa, y a nosotros nos permiten tratar una amplia información de una forma variada y atractiva. Además de estas ventajas que Marquez nos comenta, también podemos ver que un material educativo digital que nosotros lleguemos a diseñar es un material que nosotros podemos utilizar cuantas veces lo necesitemos. podemos adaptarlo, podemos hacerle ajustes, pero va a ser un material que nosotros podemos utilizar cada vez que nosotros abordemos ese tema. Nos ahorra mucho tiempo porque ya no estaríamos explicando nosotros directamente frente a los estudiantes, ya nosotros podríamos utilizar el material, y es algo que tanto los estudiantes como los docentes podemos disfrutar en el salón de clases para dejar a un lado la parte tradicional y la parte cotidiana. Ahora veamos el recurso educativo digital. La descripción bibliográfica internacional normalizada para recursos electrónicos declara que un recurso digital es todo material codificado para ser manipulado por una computadora y consultado de manera directa o por acceso electrónico remoto. ¿Pero eso qué quiere decir? Bueno, en pocas palabras, un recurso digital puede ser cualquier elemento digital que puede ser consultado, referenciado, como puede ser una imagen o una base de datos, algo digital que nosotros podemos encontrar incluso alojado en internet. Para facilitar la parte educativa de recursos, se estaría hablando del término recurso educativo digital, el cual García define como un recurso con un formato digital que tiene una intencionalidad educativa. Están hechos para informar sobre un tema y ayudan a la adquisición de un conocimiento o favorecer el desarrollo de una determinada competencia, por ejemplo, un libro electrónico, una revista o cualquier otro recurso digitalizado que posea las características para utilizarse en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son las características de un recurso educativo digital? Es de vital importancia conocer las características de un buen recurso educativo digital. De esta manera, si se llega a encontrar un recurso en internet, se debe cuidar que este no sea tan abstracto como para que el resultado de la enseñanza sea contraproducente. Arnona y Cruzat comentan que un recurso educativo digital, en función de su evaluación, debe contener lo siguiente. En primer lugar, la estructura, que se refiere a la presentación de los contenidos, el cual debe ser amigable, intuitivo y pertinente según el tipo de estudiante que nosotros tenemos. Luego tenemos la organización. En la organización nosotros vamos a ver la presentación de los contenidos, si los contenidos son visibles y de acceso libre y también vamos a ver la organización que va en función de las categorías, temas y subtemas. Finalmente tenemos la indexación, que se refiere al orden de los contenidos que tiene el recurso de acuerdo con un criterio común a todos ellos para facilitar su consulta y análisis. Se puede observar que los elementos que debe cumplir un recurso educativo digital van relacionados con los contenidos que presenta y su presentación, tanto en estructura, que se refiere al formato que contiene según el tipo de usuario, en organización, que se refiere a cómo los temas del recurso están organizados y cómo se accede a cada uno de los temas. Y por último la indexación que facilita la consulta de los contenidos. Veamos ahora un recurso educativo digital y hagamos un ejercicio sobre los elementos que debe contener. Aquí tenemos una pequeña infografía sobre la fotosíntesis. Tenemos algunas ilustraciones y algunos recuadros con información. Si retomamos lo que acabamos de ver, en estructura, que se refiere a que los contenidos deben de ser amigables, intuitivos y pertinentes, podemos ver que la presentación de los contenidos tiene imágenes, tiene color y al parecer son atractivos para los estudiantes de secundaria. En la organización podemos ver diferentes recuadros con texto relacionado a la fotosíntesis, sin embargo, no podemos apreciar el contenido general de cada uno de los recuadros. No está organizado ni por temas, categorías o subtemas. Aunque podemos ver una numeración para poder seguir la información, la indexación, que habla sobre el orden de los contenidos, sí lo podemos apreciar, ya que los recuadros están numerados y nosotros debemos seguir esa numeración, entonces podemos decir que este recurso que podemos encontrar en internet cumple con dos de los elementos que Arnone y Cursat nos comentan. ¿Cuáles son las ventajas de los recursos educativos digitales? Sin duda, estos poseen diferentes ventajas al usarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Zapata menciona cuatro ventajas principales, remarcando la diferencia de los recursos educativos tradicionales. Primero, motivan a los estudiantes a realizar lecturas, ya que ofrecen nuevas formas de presentación multimedial, formatos animados, tutoriales para los procedimientos, videos y material audiovisual. Ayudan a acercar al estudiante a la comprensión de procesos que representan situaciones reales o ficticias, mediante recursos altamente elaborados que le dan un cierto grado de control sobre su proceso de aprendizaje. Facilitan el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dándole la oportunidad de acceder desde una computadora o dispositivo y regresar a los recursos para su lectura y ejercitación cuantas veces lo requieran. Finalmente, algunos recursos educativos digitales ofrecen la posibilidad de acceso abierto, donde los estudiantes pueden acceder a la información de manera completa y gratuita, aun cuando el recurso cuente con una licencia que proteja los derechos de obtener. Ya vemos las características de un material educativo digital y las de un recurso educativo digital. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el REED tiene un objetivo pedagógico porque el docente se lo asigna. Es decir, si yo encuentro una imagen en internet, yo como docente le voy a dar el objetivo pedagógico y lo voy a realizar en mis salones de clases. No quiere decir que esta imagen fue diseñada específicamente para esto. Fue diseñada por alguien más, es algo que yo puedo mostrar en internet. Tiene contenidos ya definidos, yo no los puedo cambiar, los contenidos fueron diseñados para un público en específico que no necesariamente es para estudiantes. Por otro lado, el MED siempre tiene un objetivo pedagógico desde sus diferencias. Es diseñado por mí como docente, yo elijo los contenidos, la frecuencia, todo conforme a las características de mis estudiantes y es algo que yo puedo evitar, adaptar, mejorar, adaptar, 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 adaptar. Esa es la diferencia entre el REED y el MED. El MED es lo que yo diseño, el REED es lo que yo diseño en internet, el REED es lo que yo haya definido, el MED yo voy a elegir los contenidos y yo puedo actualizarlo, editarlo cuantas veces yo desee. ¿Qué tipo de recurso educativo digital puedo utilizar en mis clases? Bueno, podemos utilizar videos de YouTube, documentales, artículos de revistas electrónicas, tutoriales, fotografías, prácticamente todo lo que podemos encontrar en internet. Sin embargo, debemos de ser muy cuidadosos en la selección de estos recursos, porque recuerden que los contenidos van a generar un aprendizaje y lo vamos a utilizar con nuestros estudiantes. Esta parte ya la veremos en el siguiente video, pero prácticamente un recurso que podamos encontrar nosotros en internet que sea muy bien seleccionado. ¿Qué tipo de material educativo digital puedo diseñar para mis clases? Prácticamente puedo diseñar cualquier cosa que esté a mi alcance. Yo puedo diseñar una infografía, un objeto de aprendizaje, un mapa mental, un juego interactivo, una presentación electrónica, un póster electrónico, todo lo que yo pueda imaginar. En internet podemos encontrar una gran variedad de software gratuitos que podemos utilizar para el diseño de estos ejercicios, de estos materiales. Ya inclusive podemos diseñar lo que son rompecabezas, juegos interactivos, algún tipo de cómic, podemos agregar audio, podemos agregar video, podemos agregar imágenes, ilustraciones, gráficos. Hay una gran infinidad que nosotros podemos hacer. Y de la misma forma lo podemos ver en uno de los siguientes videos. Conclusiones ¿Qué hemos aprendido a lo largo del video? Bueno, aprendimos que en MED es un elemento diseñado con un fin educativo, mientras que en MED el docente le da un fin educativo, además de que este es un elemento que podemos encontrar alojado en internet. Independientemente de que se diseñe un MED o se seleccione un red de la web, se deben considerar los aspectos pedagógicos y técnicos para que él pueda cumplir con su fin educativo. Estas características nosotros no las podemos dejar a un lado, son muy importantes y recordemos las consecuencias que nosotros podemos enfrentar al ignorar esta parte. Podemos ver a nuestros estudiantes con un mal aprendizaje, a nuestros estudiantes desinteresados, desmotivados o incluso frustrados porque el nivel no es el adecuado. Debemos de ser muy cuidadosos con esta parte. Y les dejo aquí las referencias de las fuentes que fueron consultadas para la realización del video. Muchas gracias. El colegio Banting se fundó en 1994 y actualmente tiene 650 estudiantes. Fue fundado con el propósito de romper un poco el paradigma que existe en donde la educación de calidad debe ser costosa. Cuando yo llegué a Dirección General hace aproximadamente tres años, no existía una infraestructura tecnológica. Estábamos en búsqueda de una herramienta que fuera eficaz, eficiente, que nos apoyara con los procesos. La decisión de Google Apps for Education fue una, porque realmente nos acogía en una solución integral y número dos, porque era gratuita. Para nosotros eso era elemental. Y el proceso fue darle poder, darle entrenamiento y darle mucha fuerza al docente para que ellos realmente pusieran la tecnología en su aula. Nos permite agilizar tiempos, nos permite tener una variedad de conocimientos, una variedad de destrezas para el alumno. Bueno, primero comenzamos así con la plataforma de Google, algo básico, un correo, un Gmail. Y cuando me enseñan videos y cosas así por medio de la tecnología, creo que se me queda más grabado. Y poco a poco nos fueron explicando acerca de la nube, de Drive, de cómo podemos utilizar los programas. Sobre todo con las herramientas de Google. Veo que vienen más entusiasmados a la escuela. Hacemos presentaciones, podemos compartir los documentos. Nos enseñan mucho la maestra a usar Drive, Calendar y todas esas cosas. Una vez que ellos han descubierto el potencial de las tecnologías que Google ofrece, ellos lo aprovechan y realmente se han enriquecido con eso. Classroom, yo estoy impresionado, realmente es una herramienta de colaboración padrísima. En Classroom yo puedo depositar o vaciar mis trabajos. Desde el correo te dice, tal profesor te envió una tarea en Classroom. Es una mezcla entre red social con una herramienta de trabajo que permite realmente centralizar todas las Google Apps for Education y que el alumno aprenda de mejor forma. Nos dimos cuenta del potencial de la parte de colaboración desde un inicio. Mandamos mensaje a que ahora nos conectamos, compartimos el documento y empezamos a trabajar. Lo hacemos muchísimo más rápido y no necesitamos que todas estén ahí al mismo tiempo. Realmente es un salón virtual. Las Chromebooks es el gran paso que sigue para Avanting. Son unos equipos de cómputo, son de Google y la ventaja es que son de bajo costo porque no tienen un disco duro. Al utilizar Chromebook, como todo lo estás poniendo en la nube, tienes acceso en cualquier lugar. Tenemos dos proyectos fuertes. Uno es dotar a cada uno de los alumnos de secundaria y de bachillerato con una Chromebook. Y punto número dos, crear este ambiente que sea totalmente conectado. Tenemos que estar conscientes que como docentes tenemos que estar a la vanguardia también. Hoy en día contamos con una infraestructura de calidad total. La tecnología para nosotros realmente ha sido muy importante porque nos ha permitido realmente cumplir con la gran visión de Avanting. Ofrecer una educación de excelencia y de calidad a un costo menor. La Universidad Panamericana se fundó en 1967. Contamos con tres capos y aproximadamente 14 mil estudiantes en 25 carreras. Teníamos muchos problemas de estabilidad en el correo. Las aplicaciones fallaban. En 2007 hicimos un viaje a Google en Estados Unidos. Y en ese viaje nos mostraron la solución. Estaba apenas empezando Google Apps. Prácticamente nada más era correo, hoja de cálculo y procesador de palabras. Pero vimos que era una herramienta muy buena para la estrategia que teníamos de comunicación con los estudiantes. El mantenimiento y el soporte técnico prácticamente se nos iba a hacer. Era muy intuitiva, muy fácil de usar y muy amigable. La migración fue transparente. Desde que implementamos Google Apps para educación, se convirtió en lugar de una herramienta de solo comunicación, en una herramienta de colaboración. No solamente se ha acentuado la colaboración entre alumno y maestro, también entre los mismos alumnos se ha podido notar una mayor interacción. Cada que termino un documento se lo comparto a mis amigos. Ya ves que tú estás escribiendo el proyecto y él dice, te mete a la mitad y te completa o te corrige. También puedes ver quién escribe cada cosa. Podemos hasta ponerle un comentario. Ay, vas muy bien, ¿no? Pues vas más o menos, me está gustando. Ya hay muchas más oportunidades de interacción. Bueno, compartimos todo tipo de documentos, ¿no? Que almacenamos en la nube por medio de Google Drive. Ellos lo van usando para presentar sus mismos trabajos, ¿no? Comparto mis tareas, compartimos las fechas de entrega para la evaluación. Pasalista, calificaciones. Mis exámenes. Guías de estudio. Muchos también nos mandan formularios como para hacer evaluaciones. Calendar me avisa lo que tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer. Con Google Apps for Education, pues puedo hablar con muchos al mismo tiempo. Mis asesorías, muchas veces las hago por hangouts. El flujo de trabajo es mucho más natural para todos. Puedo checar mi estado de cuenta y mis asistencias en línea. Pueden reservar una sala de estudio. A nivel administrativo, pues ha disminuido mucho los costos. Nos ahorramos de infraestructura y las aplicaciones. Mejorar la interacción con nuestras sedes remotas. Entonces, cosas que se requieren el consenso de varias personas, pues se realizan en menos tiempo. Todo el personal puede ver la disponibilidad de mi agenda por si necesitan hacer alguna cita. Estoy disponible vía hangout para cualquier consulta, duda o sugerencia. La tecnología ha cambiado a los estudiantes. La tecnología ya no puede ser un elemento extraño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, la tecnología ya está presente en la vida de todos. Creo que los hace mejores estudiantes, los más exigentes, los hace más informados, pero también los hace más entusiastas. Va a seguir siendo la herramienta clave para ir formando eso, los ciudadanos digitales que necesitamos. La tecnología ya está presente en la vida de todos. Estudiantes secundarias técnicas por la superación de México, México, México.